El sello de Peruanidal Producción es la voz de los Andes Presenta A la banda consagrada en todo el departamento de Andes a nivel nacional La banda centro musical Juventud Marca La única Dirigido y asesorado por el señor David Gita Méndez Marco Gita Méndez Para todo el Perú, América y el mundo El sello de Peruanidal 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 ¡Gracias!